El Rey ya está aquí, el gran Hijo de Dios, por todos descendió a darnos su gran amor. Su promesa cumplió, su paz nos traerá. Ya vino el Salvador a darnos su libertad. Que cante la creación, alaben al Salvador. La Navidad es la muestra de su gran amor. Junto a los ángeles venimos a adorar. La Navidad es la muestra de su gran amor. Humilde al nacer, de un pesebre a Rey. Ruge la creación, Jesús ha nacido hoy. Que cante la creación, alaben al Salvador. La Navidad es la muestra de su gran amor. Junto a los ángeles venimos a adorar. La Navidad es la muestra de su gran amor. Es Navidad, Cristo está aquí. El Salvador vino por ti. Cantar, 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 Emmanuel Vendrá a ti muy pronto Israel Que cante la creación, alaben al Salvador. El Salvador, la Navidad es la muestra de su gran amor. Junto a los ángeles venimos a adorar. La Navidad es la muestra de su gran amor. El Salvador es Navidad. Cristo está aquí. El Salvador vino por ti. El Salvador es Navidad. Cristo está aquí. Pl38 de los ángeles.